Capítulo 901. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 1. Antes de que Gioji pudiera terminar, E. Hitchin empujó su cuerpo desnudo sobre la cama. Tener un bebé. Esas tres simples palabras escaparon de la hermosa boca de E. Hitchins. Bajo la cabeza y cubrió los labios de Gio. Su beso fue caliente y apresurado, dejando a Gioji sin aliente y haciendo que su mente se volviera lenta. Después de un tiempo, esas tres palabras tener un bebé finalmente se registraron en la mente de Gio. 2. Tener un bebé. Tener un bebé. Por teléfono, cuando él sugirió que tuvieran un bebé, él ya no reaccionó en absoluto. Colgó el teléfono de inmediato y no más de diez minutos después, apareció en casa. Tan pronto como la vio, la empujó sobre la cama. ¿No se está moviendo un poco demasiado rápido? Con ese pensamiento, antes de que Gioji pudiera reaccionar a los movimientos de E. Hitchins, sintió sus manos abriendo sus piernas. Fue entonces cuando Gioji se dio cuenta de que E. Hitchin la había desvestido por completo. 2. Esta comprensión duró sólo un breve segundo antes de que sintiera una fuerza dura y rompiendo en su cuerpo. Su cuerpo tembló instintivamente y pronto, su atención fue absorbida por el ataque de E. Hitchins a su cuerpo. Quizás fue porque habían estado separados tres días, o quizás fue por lo que dijeron por teléfono, pero E. Hitchin la quería con demasiada urgencia. Fue bastante contundente con ella y tardó bastante tiempo. Se folló Gioji hasta que ella se quedó sin aliento antes de que finalmente se detuviera. La habitación se llenó del olor carnal de su relación sexual. Se tumbó en móvil sobre su cuerpo mientras los dos se abrazaban en silencio durante un largo rato. E. Hitchin no levantó la cabeza del cuello de Gioji y la besó hasta que escuchó el sonido del estómago de Gioji gruñendo por no cenar. Luego se levantó de la cama y entró al baño. La puerta del baño no estaba cerrada. Un segundo después de que se encendieran las luces, se escuchó el sonido de la ducha corriendo. Después de unos cinco minutos, E. Hitchin salió del baño con una toalla puesta, caminó hasta el costado de la cama, levantó Gioji de sus pies y volvió al baño de nuevo. El agua de la bañera ya tenía 20 centímetros de profundidad. Se acercó a la bañera, se inclinó y dejó a Gioji en el suelo. Se levantó y justo cuando estaba a punto de darle un gel de baño a Gioji, vio las dos tiritas pegadas a la piel clara de sus hombros. Su relación sexual fue demasiado intensa. Sudaron bastante, por lo que una gran parte de la curita quedó abierta. E. Hitchin inmediatamente vio las marcas de sangre debajo de la tirita. Ella se lastimó, con su mente consumida por lo que Gioji dijo por teléfono, la llevó escaleras arriba después de regresar. No sabía cómo expresar las infinitas emociones que hervían dentro de su corazón. Al final, todo lo que pudo hacer fue utilizar la forma más íntima de mostrar la emoción, la alegría y la felicidad que sintió después de escuchar sus palabras. Debido a todo esto, ni siquiera notó la vida en su cuerpo. E. Hitchin frunció el ceño. Sin pensarlo dos veces, extendió la mano y quitó la curita del hombro de Gioji. Cuatro marcas de arañazos entraron claramente en su visión. Entre ellos, dos estaban sangrando y aunque las marcas de sangre habían formado costras, podía decir que los rasguños eran bastante graves. Un toque de frialdad apareció en los cálidos ojos de E. Hitchin. ¿Quién hizo esto? Capítulo 902. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 2. Aturdido, Gioji miró a E. Hitchin confundido. Sus ojos estaban un poco fríos por la ira. Gioji frunció en el ceño y luego se dio cuenta de que se refería a E. Hitchin después de seguir su línea de visión hasta la curita en su hombro. Rápidamente fingió que no era nadie y respondió casualmente. Oh, esto. Accidentalmente me rasgué esta tarde. Yo, E. Hitchin no dijo nada, pero sus ojos revelaron claramente que no le creía. Gioji se dio cuenta de que E. Hitchin no le creía y gritó. Es verdad, no es como si no supieras que los trajes de teatro de época tienen muchos botones. Cuando me estaba quitando el disfraz, accidentalmente me rasgué con mis uñas postizas. Con eso, Gioji hizo un puchero a E. Hitchin, luego puso una mirada preocupada y fingió jugar lindo. El equipo de producción probablemente quería reducir costos, por lo que escatimaron en los accesorios. Los materiales son de muy mala calidad. Los ojos de Hitchin parecían congelados, pero lentamente se derritieron con las suaves palabras de Gioji, se agachó y se acercó al hombro de Gioji, levantó el dedo y acarició suavemente la herida. «Todavía duele» preguntó en voz baja. Gioji escuchó la pregunta de E. Hitchin se interiormente dejó escapar un suspiro de alivio cuando supo que él se había enamorado de su mentira. Ella sonrió y dijo, «Dejó de doler hace mucho tiempo. Es solo un rasguño, porque sería algo más, tendrá que limpiarlo con alcohol más tarde para evitar que se infecte». «Muy bien», respondió Gioji obedientemente. E. Hitchin no dijo nada más mientras continuaba mirando fijamente la vida en el hombro de Gioji por un tiempo. Se levantó, tomó el gel de baño y se lo puso a Gioji en la mano. «Lávate primero. Bajaré las escaleras para calentar la comida». Los ojos de Gioji sonrieron mientras se asentía profundamente. E. Hitchin levantó la mano y acarició el cabello de Gioji. Luego se dio la vuelta y salió del baño. Se acercó al vestuario y encontró un conjunto de ropa de calle. E. Hitchin sacó su teléfono del bolsillo de los pantalones que se quita y camina hacia la sala de estar. Bajó las escaleras hacia la cocina. No tenía prisa por calentar la comida de Gioji, así que bajó la cabeza y desbloqueó la pantalla de su teléfono. Llamó a Zongui. Zongui estaba en su teléfono, así que respondió la llamada rápidamente. Sabía que E. Hitchin tenía una reunión por la mañana, por lo que probablemente estaba llamando para preguntar si Gioji ya estaba en casa. «Señor, él, Xiaoyi regresó a casa hace mucho tiempo. Ven a sin buen café». E. Hitchin no esperó que Zongui terminara mientras hablaba con voz plana. Ahora preguntó Zongui a Kami y dijo apresuradamente, «Está bien, señor. Él, me iré ahora». E. Hitchin no dijo nada más. Luego bajó el teléfono de su oído y colgó. Aunque actuó como si creyera lo que Gioji dijo arriba en el baño, sabía en el fondo que ella definitivamente no se rascó el hombro por accidente. Debe haber usado bastante fuerza sobre ella para que haya tanta sangre. ¿Cómo podía Nachi causar tanta fuerza? La única razón por la que Nex puso su mentira fue porque sabía que ella no quería que él supiera la verdad. Se adivinó correctamente. Algo debe haber sucedido durante los últimos tres días durante el trabajo, o tal vez, ella sufrió de alguna manera. Con ese pensamiento, los ojos de E. Hitchin se volvieron helados. Punto. Para cuando Gioji terminó de bañarse y bajó las escaleras, E. Hitchin ya había calentado la comida. Esperó hasta que ella terminó de cenar y luego salieron a dar un paseo como de costumbre. Cuando regresaron a casa, E. Hitchin y Gioji repitieron las cosas íntimas que hicieron antes de la cena. Capítulo 903. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 3. Para cuando Gioji se quedó dormido por el agotamiento, era casi la una de la mañana. E. Hitchin tomó el teléfono de la mesita de noche. Echó un vistazo a la pantalla. Era un mensaje de texto de Zwangi recibido hace más de dos horas. Señor. Él. Ya estoy aquí. E. Hitchin no respondió a Zwangi, pero dejó su teléfono y suavemente quitó las mantas. Entró al baño para refrescarse rápidamente y luego se acercó a la cama con su ropa de dormir. Cuando estuvo seguro de que Gioji estaba realmente dormida, cuidadosamente la cubrió con las mantas. Agarró su teléfono y su billetera y luego salió del dormitorio. El café estaba cerca del apartamento. Estaba a poco más de 200 metros de distancia, pero E. Hitchin todavía eligió conducir hasta allí. No había espacios de estacionamiento vacíos cerca de la cafetería, por lo que E. Hitchin encontró al hacer un espacio vacío en la rotonda y se acercó. No había otros clientes en el café aparte de Zwangi. Quizás fue porque esperó tanto que Zwangi estaba un poco aburrida, por lo que estaba acostada en el sofá y casi se había quedado dormida. No fue hasta que E. Hitchin se acercó a ella. El camarero le entregó el menú y le preguntó que le gustaría pedir que Zwangi se despertó. Se enderezó y gritó. Señó él. E. Hitchin ignoró a Zwangi. Señaló un artículo del menú y pidió una taza de café. Después de que el camarero se fue, Zwangi volvió a hablar. Señor. Él. ¿Hay algo de lo que quisieras hablar conmigo? E. Hitchin no dijo nada, pero miró a Zwangi a los ojos. Zwangi fue un gerente espléndido en la industria. Ella siempre fue capaz de contener una situación, pero en ese mismo momento, simplemente se sentó cansada bajo la mirada de E. Hitchin. Ella entendió vagamente por qué E. Hitchin la había llamado, pero le hizo una promesa a G. E. Hitchin, por lo que estuvo dividida por un tiempo. Al final, eligió actuar como tonta y repitió lo que acababa de decir. Señor. Él. ¿Hay algo de lo que quisieras hablar conmigo? El camarero trajo el café que pidió E. Hitchin. Se lo llevó a los labios y bebió un sorbo con elegancia. Cuando dejó la taza, E. Hitchin le lanzó una mirada rotunda. ¿Sabes lo que quiero escuchar? No tengo muy claro. E. Hitchin no esperó a que Zwangi terminara de fingir hacerse el tonto antes de decir con un tono de voz frío. Zwangi. No le creía a Xiao Yi porque podía decir que quería mentirme. Dejé que me mintiera. Zwangi no dijo nada más. Te lo pregunto porque no quiero tener que ir personalmente al estudio. Si no me lo dice, iré al estudio ahora mismo. Zwangi sabía muy bien que E. Hitchin vio a través del acto de G. E. Hitchin. Incluso si quisiera ayudar a G. E. Hitchin a ocultar la verdad, no podría con E. Hitchin. En lugar de que él corriera al estudio y causara problemas, ella también podría decírselo. Zwangi estuvo sumido en sus pensamientos por un tiempo y finalmente dijo, Xiao Yi tuvo una discusión en el set. ¿Por si es Iyao? No. Zwangi negó con la cabeza. Fue Yanli. ¿Yanli? E. Hitchin frunció el ceño. Zwangi asumió que E. Hitchin olvidó quién era Yanli, por lo que rápidamente dijo, ha sido bastante popular durante los últimos dos años. Incluso vino a verte cuando estaba filmando. Es el chico número uno en HT. E. Hitchin dejó escapar un MHM y no dijo nada más. Lanzó una mirada a Zwangi como para decirle que fuera el grano. No sé si sabes que este tipo es bastante pervertido. Es famoso por ser un playboy en la industria. Ha estado en relaciones con muchas celebridades femeninas. Zwangi hizo una pausa por un momento y luego realmente llegó al punto principal. Está interesado en Xiao Yi. Capítulo 904. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 4. Cuando esas pocas palabras escaparon de los labios de Zwangi, la expresión en el rostro de Hitchin inmediatamente se volvió más triste. Sintiéndose presionado, la voz de Zwangi sonaba mucho más débil. Ha estado mirando a Xiao Yi desde el primer día de filmación. Era soportable cuando Xiao Yi no tenía escenas para filmar con él, pero cuando lo hacía más tarde, él siempre tenía una excusa para tocarla. La expresión triste en el rostro de Hitchin se empeoró. Zwangi escuchó vagamente a Hitchin apretar los dientes. Tenía miedo de no poder decir nada si seguía mirando a Hitchin, por lo que bajó la mirada y continuó informando lo que sucedió en detalle. Xiao Yi sabía que estaba tramando algo, así que siguió levitándolo. Sin embargo, ayer durante el tradaje, Yan Li se fue por la borda, en una escena en la que se suponía que debía agarrar la muñeca de Xiao Yi, pero en realidad agarró la ropa de Xiao Yi de su hombro y con fuerza rasgó su camisa. Si no fuera por los rápidos reflejos de Xiao Yi, habría estado expuesta frente a todo el elenco y el equipo. Habiendo dicho todo esto, Zwangi no se atrevió a continuar. Sentía que el hombre frente a ella podía enojarse y apuñalar a alguien hasta la muerte en cualquier momento. El silencio cayó entre ellos durante un par de segundos antes de que una sola palabra escapara de entre los dientes de Hitchin. Continúa. Zwangi no se atrevió a desafiar a Hitchin, así que cuando escuchó su orden, inmediatamente habló de nuevo como un robot controlado. Fue entonces cuando se raspó el hombro de Xiao Yi. En ese momento, Huawei y yo queríamos llamar a Chen Bai, pero Xiao Yi nos detuvo. Dijo que sería mejor evitar problemas innecesarios. Además, la filmación casi había terminado, así que sería mejor aguantarlo. ¿Aguantar? Al final, Hitchin no pudo contener su temperamento cuando de repente interrumpió a Zwangi. ¿Cuándo tuvo mi mujer que aguantar algo? Zwangi se estremeció ante el rugido de Hitchin mientras pensaba para sí misma. No fui yo quien le dijo a Hitchin que lo aguantara, porque me gritan a mí. Y entonces, debido a su enojo, aunque el tono de voz de Hitchin sonaba tranquilo, era un poco aterradora al mismo tiempo. Zwangi se sentó inmóvil en el sofá y continuó contando la historia como si estuviera recitando un libro. Yan Li debe haber tenido miedo de molestar excesivamente a Xiao Yi y hacer que alguien se enterara, por lo que comenzó a comportarse. Sin embargo, por la noche, durante la escena final cuando los dos estaban destinados a acostar inocentemente juntos en la cama, él, Zwangi y Tarta molió un poco, no tuvo el valor de terminar de decir el resto. No fue hasta que se encontró con la mirada impaciente de Hitchin que cerró los ojos y sin miedo salió con ella en un suspiro. Yan Li tocó furtivamente a Xiao Yi, por lo que lo pateó fuera de la cama. Entonces Xiao Yi dijo que quería un doble de cuerpo y salió con Huawei conmigo. Yan Li probablemente se sintió avergonzado, por lo que le gritó groseramente cosas desagradables. Incluso te arrastró y Xiao Yi se enojó un poco, así que regresó y lo abofeteó dos veces. Yan Li juró que este asunto no había terminado. Iba a exponerla en línea y arruinar su reputación. Con sus habilidades se burló a Hitchin con frialdad. Al segundo siguiente, sacó una nota roja de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Luego gritó Bill por favor al camarero. Se levantó y salió por la puerta. Señor, el, Zwangi y se levantó instintivamente. Hitchin no dejó de caminar. Zwangi y lo alcanzó deprisa. Capítulo 905. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 5. ¿Cómo pudo Zwangi y haber alcanzado a Hitchin? Para cuando salió del café, Hitchin ya estaba junto a su auto y abrió la puerta de su auto. Señor, el, Zwangi y levantó la voz y llamó a Hitchin una vez más. Todo el cuerpo de él estaba en llamas. Nada de lo que dijo Zwangi y logró llegar a él cuando se incline y entró en el automóvil. Zwangi y corrió abruptamente hacia adelante dos pasos. Justo cuando llegó al costado del auto, aceleró. Angustiado, Zwangi y se detuvo. Su respiración era un poco inestable porque corrió con tanta prisa para perseguirlo. Se cubrió el pecho para calmar un poco su corazón acelerado. Luego tomó su teléfono y estaba a punto de llamar a Hitchin cuando de repente escuché el chirrido de los frenos de emergencia de un automóvil. Zwangi tenía tanto miedo que dio un paso atrás. Antes de que pudiera ver mejor el coche que tenía delante, bajo la ventana para revelar la expresión helada de Hitchins. No le hagas saber que vine a verte esta noche. Zwangi solo persiguió a Hitchin para decirle que sí a hoy y le dijo que no le dejará saber lo que sucedió. Nunca imaginó que él ya se habría ido antes de poder decírselo. La boca de Zwangi se abrió en confusión e instantáneamente saltó. —Señor él, ¿por qué estás actuando exactamente de la misma manera que sí a hoy y ¿por qué no le hacemos saber a la otra persona lo que hicimos? Hitchin respondió con voz plana sin siquiera esperar a que Zwangi terminara lo que estaba diciendo. Una vez más, Hitchin dijo lo que Zwangi quería volver a decir. Ella asintió suavemente pero no dijo nada. Ambas luces del coche se encendieron y se apagaron. Una cálida sonrisa apareció en el rostro frío de Hitchins. Parecía que estaba pensando en algo durante un rato y luego dijo, porque ella y yo somos lo mismo. Queremos que la otra persona se sienta menos agobiada y un poco más feliz. Después de decir esto, Hitchin no se demoró. Una vez más, pisó el acelerador y aceleró. Cuando no quedó rastro de Hitchin, una ráfaga de brisa nocturna despertó a Zwangi y de su aturdimiento. Caminó hacia el costado de su auto, abrió la puerta del auto y se sentó adentro. Cuando puso en marcha el coche, sintió que el teléfono en su bolsillo vibraba. Los acudió que Tanwawa había compartido una publicación de Weibo sobre los últimos cosméticos. No hizo clic para echar un vistazo, pero miró fijamente la pantalla del teléfono con vacilación por un momento. Luego escribió una línea de texto y se la envió a Tanwawa. De repente, yo también quiero estar enamorado. ¿Qué? Tanwawa envió un emoji sorprendido y luego las palabras. Zwangi, ¿no eres del tipo que no quiere casarse? Porque de repente tienes la mente abierta. ¿Es porque las mujeres después de los cuarenta están más cachondas y ahora quieres un hombre? Puntos suspensivos. Zwangi respondió a Tanwawa con puntos suspensivos y luego un emoji que mostraba que había vuelto a la normalidad. Empezó a escribir en el teclado de nuevo. Si el amor es como el señor Eliseo y entonces realmente quiero enamorarme. Además, quiero ser como ellos, renunciar a todo sin arrepentirme. Zwangi pensó que probablemente tenían el romance más hermoso que jamás había visto. Aunque se escondieron cosas el uno al otro y se mintieron el uno al otro, esas mentiras y la ocultación provienen de sus verdaderos sentimientos. Guión. En el coche, Ejichen llamó a Chen Bai. Era tarde y Chen Bai estaba dormido, así que cuando contestó la llamada, sonaba un poco aturdido. Sin embargo, cuando escuchó el nombre que se escapó de la boca de Ejichen, se despertó y habló con indicios de confusión en su voz. Yanli, ¿por qué lo buscas? Capítulo 906. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. Seis. Quiero verlo por algo, que es lo que requiere que lo veas personalmente. ¿Cuándo se volvió tan importante? Puedes simplemente ordenarme que haga lo que sea, porque tendría que atenderlo personalmente usted mismo. Chen Bai murmuró confundido y luego volvió a preguntar, ¿qué necesitas hacer? Golpéalo. La voz de Ejichen sonaba inusualmente seria. Al principio, Chen Bai pensó que estaba contando una broma seca, así que se rió. Pero luego sintió que Ejichen se quedó increíblemente callado y se dio cuenta de que la atmósfera estaba apagada. Ejichen parecía estar hablando en serio. Chen Bai rápidamente dejó de reír. Señor. Él. ¿Hablas en serio? Una vez más, no hubo sonido del otro lado. Chen Bai estaba seguro de que Ejichen hablaba en serio. Sin pensarlo dos veces, dijo. Señor él. ¿Te cruzo? No tienes que preocuparte por eso. Enviaré gente de inmediato a buscarlo. No se preocupe. Te ayudaré a recuperarte. Trate de seducir a mi esposa. ¿Por qué te estás excitando? Las palabras casuales de Ejichen silenciaron instantáneamente a Chen Bai. Hubo dos segundos de silencio por teléfono antes de que Chen Bai llorara apresuradamente. Señor él. Iré a ver dónde está ahora y te enviaré su ubicación de inmediato. Ejichen resopló. Luego se bajó el teléfono de la oreja y colgó. Después de colgar a Chen Bai, Ejichen llamó a Anzifan para pedirle que contactara a Lin Shen para preguntarle algunas cosas. Anzifan no colgó la llamada de Ejichen mientras usaba otro teléfono para llamar a Lin Shen. Dejó que Ejichen y Lin Shen hablaran directamente. Después de que terminó de preguntar qué quería, Ejichen volvió a bajar el teléfono de la oreja y luego vio a Chen Bai enviar un mensaje de texto. Yan Li estaba en un hotel en este momento. Ejichen ingresó a la dirección en el sistema de navegación de su automóvil y luego tiró su teléfono a un lado. Agarró el volante, miró hacia la carretera y luego pisó el acelerador. Punto. Habiendo recibido dos bofetadas de G.I., la cara de Yan Li se estaba un poco hinchada. Debido a esto, no había forma de que pudiera filmar durante dos días, por lo que dejó el set y se registró en el hotel Four Seasons de la ciudad. Desde que se unió al equipo de producción, habían pasado varios días desde que tocó a una mujer. Además de eso, no recibió nada de G.I., así que lo primero que hizo después de registrarse en el hotel fue pedirle a su asistente que llamara dos chicas bonitas. Diez minutos después de dar esas órdenes a su asistente, no pudo evitar levantar su teléfono y gritarle al asistente que se diera prisa. Su humor era terrible y estaba un poco impaciente y harto ya que las damas aún no habían llegado. Apenas Colgui entró en el baño para tomar una ducha cuando escuchó a su asistente prometer una vez más que las damas estarían en su puerta en diez minutos. Acaba de terminar de ducharse y no se había secado el cuerpo cuando Yan Li escuchó el timbre. Pensó que habían llegado las dos damas que había organizado su asistente. Sin siquiera secarse el pelo, se acercó a la puerta en bata todavía empapada. Antes de abrir la puerta, Yan Li curvó deliberadamente sus labios para revelar su firme y encantadora sonrisa. Justo cuando abrió la puerta y vio quién estaba parado al otro lado de la puerta, la sonrisa en su rostro se congeló instantáneamente. Reconoció a la persona, era He Hitchin. Cuando se dio cuenta de eso, instantáneamente conectó otras tres palabras. Esposo de Gil, He Hitchin no podría haber venido a verme aquí para ajustar cuentas, ¿verdad? Cuando ese pensamiento cruzó por su mente, Yan Li instintivamente quiso cerrar la puerta. Su mano casi tocó la puerta de madera cuando el zapato de cuero negro de He Hitchin se entró en la habitación. Capítulo 907, mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 7, su mano casi tocó la puerta de madera cuando el zapato de cuero negro de He Hitchin se entró en la habitación. A partir de entonces, Yan Li no tuvo tiempo de cerrar la puerta a tiempo antes de que He Hitchin extendiera la mano y cerrara la puerta detrás de él. Cacha. El corazón de Yan Li dio un vuelco y luego miró a He Hitchin. He Hitchin parecía más el dueño de la habitación que él mientras caminaba tranquilamente por la habitación y se detuvo en el balcón como si Yan Li no existiera. He Hitchin tomó el vino que se les ofrecía a las dos mujeres y luego se sirvió una copa. Lo hizo girar suavemente, se lo llevó a los labios, levantó la cabeza y tomó dos sorbos. He Hitchin no mostró ningún aire en su rostro. Hablando con precisión, parecía completamente normal. No estaba claro si Yan Li se sentía culpable, pero He Hitchin lo hizo sentir absolutamente aterrorizado. Observó a este hombre con aire, de nobleza bebiendo vino tranquilamente durante un rato y luego sonrió. Señor. Él, me pregunto por qué has venido a verme tan tarde en la noche. He Hitchin le lanzó una mirada a Yan Li pero no dijo una palabra. Dejó la copa de vino en la barra del bar y luego tomó un paquete de cigarrillos caros. Sacó uno, se lo llevó a los labios y lo encendió. Señor. Él, si no hay nada, ¿podría por favor? He Hitchin bajó el cigarrillo de sus labios y lentamente exhaló un anillo de humo. Punto suspensivos. Tengo planes con amigos. Estarán aquí en un minuto. Yan Li no logró terminar lo que iba a decir por tercera vez cuando He Hitchin terminó de soplar anillos de humo y casualmente dijo, hace cinco años, tenías el ojo puesto en una estudiante de la universidad a ella tenía novio y no podía aceptarte. Fuiste enérgico y la violaste en el auto, provocando que saltara de un edificio a la muerte. Al final, gastó 20.000 para sobornar a su familia y decirle que tenía una enfermedad mental. Yan Li nunca imaginó que lo primero que dijo He Hitchin sería un secreto indescriptible suyo. Un indicio de sorpresa apareció en sus ojos. He Hitchin ignoró a Yan Li y continuó. Hace tres años, tenías el ojo puesto en una asistente femenina recién empleada. Hiciste todo lo posible para conseguirla, lo que provocó que tuviera tres abortos en un año. Después de hacerle incapaz de tener hijos, te aburriste y le diste un montón de dinero para que se fuera. La hiciste mentalmente inestable, provocando que tuviera un accidente automovilístico y perdiera toda la función de sus piernas. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Después de escuchar el segundo incidente, Yan Li decidió hablar. He Hitchin fingió no haberlo escuchado y continuó. Además, ¿te has acostado con el artista recién firmado el año pasado de tu empresa? ¿Verdad, señor? Él, no sé de dónde escuchaste estas tonterías, pero puedo asegurarte que son noticias falsas. Si viniste a verme solo para hablar de esto, entonces no tenemos nada de qué hablar. ¿Puedes irte? ¿Parece que no quieres hablar de estas cosas? He Hitchin bajó la cabeza y miró el cigarrillo en sus dedos y luego se enderezó. Casualmente se acercó a Yan Li. Como no quiere hablar de estas cosas, hablemos de otra cosa. He Hitchin se detuvo frente a Yan Li y miró la mano derecha que solía arañar a Gil. Luego levantó la barbilla. ¿Quieres hacer un movimiento, Goyo? Capítulo 908. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 8. Al sentir la mirada de He Hitchin, Yan Li escondió instintivamente su mano detrás de él. Señor, él, no entiendo muy bien a qué te refieres. Cuando los movimientos de Yan Li se entraron en la vista de He Hitchin, la expresión de su rostro no cambió en lo más mínimo. El silencio de He Hitchin hizo que Yan Li se sintiera aún más presionado. La expresión tranquila que mantuvo desde el principio desapareció gradualmente con el tiempo, y comenzó a sentirse un poco incómodo. Para romper la tensión, se aclaró la garganta y tomó la iniciativa de decir, señor él, parece que todavía no has tomado una decisión. He Hitchin interrumpió con indiferencia a Yan Li, ya que aún no ha tomado una decisión y no estoy dispuesta a perder mi tiempo aquí. Déjeme decidir. Cuando la voz de He Hitchin cayó, Yan Li no tuvo tiempo para reaccionar o comprender lo que dijo He Hitchin. He Hitchin se quitó suavemente el cigarrillo de los dedos, dejando que la colilla cayera directamente sobre el dorso de la mano derecha de Yan Li. Cuando el calor penetrante se extendió rápidamente por todo el cuerpo de Yan Li, instintivamente dejó escapar un grito de dolor. Bajo la cabeza quiso mirar el, dorso de la mano, pero antes de que su mirada se posara en su propia mano, He Hitchin ya se había cubierto la muñeca. Entonces sintió lo que le estaba pasando a su cuerpo. Un gran dolor se extendió desde su muñeca, y luego, se escuchó el crujido de un hueso dislocándose. El dolor hizo que Yan Li gritara y sus piernas se desplomaron instintivamente. He Hitchin parecía haber sabido que tendría este tipo de reacción, por lo que en el momento en que apartó la muñeca, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Después de un tiempo, Yan Li recuperó el sentido del dolor. Movió levemente su muñeca, enviando otra tremenda ola de dolor por todo su cuerpo. Pero, pensó que probablemente estaba dislocado. Yan Li no se atrevió a moverse, por lo que todo lo que pudo hacer fue mantener el brazo quieto. Después de soportar con fuerza el dolor, no levantó la cabeza con el mismo buen temperamento y miró a He Hitchin. He Hitchin, ¿no estás llevando esto demasiado lejos? ¿Sabes que podría demandarte por agresión? ¿Muy lejos? Antes de hacer un movimiento, He Hitchin actuó como un príncipe noble, pero después de lastimar la mano de Yan Li, Le era en su corazón brotó de todo su cuerpo. Se burló como si hubiera escuchado una broma hilarante. Luego levantó la cabeza y pateó a Yan Li. Déjame decirte esto, puedo llevarla aún más lejos. Dicho esto, He Hitchin tomó la lámpara de pie a su lado y la estrelló contra el cuerpo de Yan Li, sin importar si estaba bien o mal. Los gritos dolorosos de Yan Li y el sonido de la lámpara de pie rompiéndose no se habían detenido cuando He Hitchin, de pie junto a Yan Li, se inclina y lo agarró por el cuello. Le dio una patada violenta en el estómago. ¿No me vas a demandar por agresión? Parece que tengo que golpear más fuerte para que puedas demandar por la máxima lesión infligida. Antes de que la mano de Yan Li fuera dislocada, podría haber sido rival para He Hitchin, pero ahora con su mano dislocada y He Hitchin's locos de puñetazos y patadas, no tenía fuerzas para defenderse. Al principio, todavía podía apretar los dientes y gritarle a He Hitchin, pero al final, perdió el coraje y ni siquiera pudo preocuparse por su propia dignidad. Yori le rogó a He Hitchin que lo dejara ir. Aún así, He Hitchin no mostró ninguna intención de detenerse, sin importar cuánto suplicara Yan Li. Capítulo 909. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 9. Yan Li tenía un drama que filmaría un sinfín de trabajos que trabajar. Si realmente se lesionara de gravedad y tuviera que ser hospitalizado, todos sus contratos se arruinarían. Pensando en su futuro y en el hecho de que ya no podía tolerar este dolor, Yan Li se dio cuenta de que la mendicidad no funcionaría, por lo que utilizó un método diferente. He Hitchin, detente. Si te detienes, te diré algo que realmente quieras saber. ¿Me toma por un niño de tres años? ¿Cómo podía apaciguarme tan fácilmente? A He Hitchin parecía no importarle lo que dijo Yan Li en lo más mínimo. Levantó el puño y lo arrojó violentamente a la cara de Yan Li. Sus acciones fueron mucho más violentas que las dos bofetadas de He Hitchin. Si realmente lo golpeara, Yan Li no podría aparecer ante la cámara durante al menos medio mes. Yan Li ni siquiera dudó y soltó. Realmente tengo algo que decirte, y te prometo que definitivamente estarás interesado porque se trata de He Hitchin. Cuando las dos palabras, He Hitchin se deslizaron por los labios de Yan Li, el puño de He Hitchin se detuvo de repente. Yan Li podía sentir el puño de He Hitchin tocando su rostro. El miedo lo hizo jadead instintivamente, luego atrapó la mirada de He Hitchin que casi parecía, creerle, pero no del todo. Su cuerpo tembló de miedo por un momento y luego añadió apresuradamente, «No te estoy mintiendo, realmente se trata de He Hitchin, se trata de Qian Ge. Ella vino a verme». Después de que He Hitchin escuchó las dos palabras Qian Ge, entrecerró los ojos y continuó mirando a Yan Li durante dos segundos. Luego retiró su puño del rostro de Yan Li. Yan Li dio un largo suspiro de alivio y luego se acostó en el piso con total desprecio por su imagen. Soportó el dolor mientras se apresuraba a regar. Después de que He Hitchin dejó el estudio, yo estaba tomando un descanso en el camerino cuando Qian Ge vino a verme. Dijo que el próximo mes será la gala benéfica anual. Dijo que iba a convertir a He Hitchin en mi mujer. El segundo después de que terminó de hablar, Yan Li sintió que el calor de su cuerpo se desplomaba. Habiendo sido golpeado hasta que estuvo realmente aterrorizado, instintivamente comenzó a explicar, «Ya no dije esas palabras, Qian Ge sí, no tuvo nada que ver conmigo». La expresión de Hitchin todavía se veía oscura. Después de que Yan Li estuvo seguro de que no volvería a golpearlo, continuó hablando. Debido a que la reacción de He Hitchin fue demasiado aterradora en este momento, no se atrevió a mencionar lo que dijo Qian Ge para salvar su vida. En lugar de decirle a He Hitchin que ella dijo, prometo enviar a He Hitchin a tu cama y dejarte hacer lo que quieras con ella, él dijo, sabía que Qian Ge no habría sido tan amable como para ayudarme a salir de su corazón. Así que le pregunté cuál era el truco y me dijo, punto. Me dijo que quería un vídeo de He Hitchin durmiendo juntos, y lo quería en alta definición. Cuanto más hablaba Yan Li, más tranquila se volvía su voz. Después de terminar, no se olvidó de enfatizar. Esta fue la idea de Qian Ge, a ella se le ocurrió todo, y no estuve de acuerdo en ese momento. Realmente no acepté hacerlo. Ella vio que estaba dudando, así que agregó otra trampa. Dijo que sabía que estaba, interesado en Xie Xi Yao, y que también consideraría enviar a Xie Xi Yao a mi cama también. Xie Xi Yao. Estas tres palabras hicieron que He Hitchin frunquiera el ceño. ¿No era Xie Xi Yao la persona que trabajó con Qian Ge para sabotear a Hiel? Dado que sólo ellos dos conocían las complejidades de ese esquema, la relación entre los dos siempre había sido realmente buena. Incluso el estudio que estableció Hiel y les pertenecía a ellos dos ahora. ¿Ahora Qian Ge estaba dispuesto a traicionar a Xie Xi Yao sólo para vengarse de Hiel? Capítulo 910. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 10. Yan Li no estaba seguro de lo que estaba pensando He Hitchin, pero al ver que sus cejas comenzaron a fruncirse después de decir su parte, Yan Li instintivamente levantó el brazo para cubrirse la cara. Prometo que cada palabra es la verdad y todavía no he aceptado hacerlo. Prometo que nunca lo haré. Absolutamente no tocaré a Hiel. No, no, no. Prometo que cada vez que vea a Hiel, me quedaré lejos. Ni siquiera miraré a Hiel. Así que el señor él... Yan Li prometió de todo corazón todo esto y luego cuidadosamente comenzó a hablar con He Hitchin en un tono de voz negociador. Viendo que les dije algo tan importante, ¿podrían perdonarme por ofender a Hiel? ¿No le dijiste a Kian G que accediste a hacerlo? Yan Li dijo mucho, pero Hitchin sólo se refirió a este punto específico. Yan Li se sorprendió por un momento y luego asintió violentamente. No, absolutamente no lo hice. ¿Cómo pude aceptar hacer algo así? Exclamación. Ante el lamido de bota sin fondo de Yan Li, Hitchin lanzó sin emoción las palabras. Entonces llámala ahora y dile que estás de acuerdo en hacerlo. Los ojos de Yan Li de repente se abrieron de par en par. ¿Estoy escuchando cosas? ¿Hitchin me pidió que aceptara hacerlo? Hiel y a su esposa. Apenas le hice nada a Hiel. Sin embargo, él corrió hacia aquí y me golpeó así. Si realmente le digo a Kian G que le haré eso a Hiel, ¿Hitchin me quitará la maldita vida? ¿Está cambiando de táctica y tratando de ponerme a prueba? Con ese pensamiento, Yan Li negó con la cabeza como un tambor de cascabel. No, no lo haré. Hitchin vio que Yan Li se estaba negando y sus cejas comenzaron a fruncirse gradualmente. Yan Li instintivamente se arrastró a cierta distancia. Señor, él, realmente no me atrevo a pensar en Hiel de esa manera. Estaba equivocado. Yo, haz la llamada. Estaba equivocado. Realmente estaba equivocado. Te lo ruego. Esta vez, Hitchin era demasiado vago para hablar, así que en su lugar, le disparó directamente a Yan Li una mirada fría. Yan Li tembló. Sin pensarlo dos veces, tomó su teléfono y abrió la pantalla con manos temblorosas. Después de localizar el número de teléfono de Kian G, levantó la cabeza y miró a Hitchin. Señor, él, ¿de verdad quieres que te llame? Si realmente estoy de acuerdo con Kian G, entonces, ¿quieres que realmente siga adelante y haga lo que ella planeó? No, definitivamente no tocaría J.I., pero si es I.Y.O., yo, F.C.K.E. Ella. Hitchin escupió dos simples palabras. En el pasado, Yan Li siempre estaría feliz ante la mención de acostarse con mujeres, pero esta vez no. De hecho, sintió que este estaba completando una misión difícil, pero no se atrevió a ir en contra de los deseos de Hitchin. Después de escuchar sus órdenes, apretó los dientes e hizo la llamada a Kian G. Era muy tarde, por lo que el teléfono sonó varias veces antes de que lo contestaran. Hola, ¿quién es Kian G? Ya debe haber estado dormida porque no miró el identificador de llamadas cuando tomó la llamada. Soy yo. Yan Li notó que Kian G no reaccionó a su voz por teléfono, así que agregó. Yan Li. Oh, dijo Kian G lentamente y luego respondió con indiferencia. ¿Eres tú? Habiendo puesto la llamada en altavoz, escucharon el sonido de un encendedor. Debe haber encendido un cigarrillo. Después de dar una calada, preguntó. ¿Qué pasa? ¿Has pensado en lo que te propuse esta tarde? Lo he pensado. Definitivamente estaré de acuerdo en hacer algo tan bueno. Jaja. Kian G se rió encantado del teléfono. Después de que Yan Li cumplió con las órdenes de Hitchin, mira a Hitchin. Capítulo 911. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. Once. Después de ver a Hitchin levantar levemente la barbilla, Yan Li inmediatamente entendió lo que quería decir y luego preguntó por teléfono. Herm, la fecha está fijada para la gala benéfica del próximo mes para el Hitchin. ¿Pero qué pasa con Xi Xi Yao? ¿Cuándo es eso? El teléfono estuvo en silencio por un momento antes de que se escuchara la voz de Kian G. Próximo martes. Se supone que ella y yo nos reuniremos el próximo martes para ir a un evento. Conozco al organizador del evento, así que le pediré que le dé una invitación. No lo rechaces. Prometo que sucederá esta noche. Yan Li no tenía prisa por responder a Kian G, así que volvió a levantar la cabeza y miró a Hitchin. Hitchin lo sintió levemente. Yan Li entendió que Hitchin estaba satisfecho. Se despidió de Kian G y colgó la llamada. Después de colgar el teléfono, Yan Li le sonrió a Hitchin en un intento de ponerse de su lado bueno. Señor, él, ya ves, sobre Xi, podemos dejar eso en el pasado, pero de ahora en adelante, tendrás que hacer lo que te digo. Yan Li no esperó a que Hitchin le brindara los detalles y comenzó a sentir ferozmente. Hitchin explicó cada detalle sobre cómo quería que Yan Li cooperara con él. Después de estar seguro de que Yan Li entendió todo, luego se arregló la ropa desordenada. Sin ninguna intención de quedarse en lo más mínimo, se dio la vuelta y se fue. Para garantizar que no hubiera ningún problema, justo cuando llegó a la puerta de la habitación, Hitchin se detuvo, se volvió y miró a Yan Li. Cuando parecía que Hitchin finalmente se había ido, Yan Li comenzó a levantarse del suelo. Sin embargo, a mitad de camino, vio que Hitchin en realidad se había dado la vuelta. Estaba tan asustado que sus brazos cedieron y volvió a estrellarse contra el suelo. Te estoy advirtiendo, será mejor que no juegues conmigo. Desde que descubrí todos tus vergonzosos secretos, obviamente tengo pruebas de que los hiciste. Si no quieres que te exponga y arruine tu reputación, es mejor que te portes bien y sigas mis instrucciones. Dijo Hitchin con voz clara mientras ignoraba por completo el estado vergonzoso de Yan Li. Mientras lo hagas bien, te perdonaré por lo que le hiciste a Hitchin, pero tengo que decir esto antes que nada. No me importa que te guste jugar con mujeres, ni me importa si sigues haciéndolo, pero recuerda esto. Hitchin es mi mujer, la mujer de Hitchin. Hitchin definitivamente no es alguien en quien puedas pensar casualmente como quieras. La expresión en el rostro de Hitchin no era demasiado enojada. Las cálidas y tenues luces amarillas de la habitación del hotel hacían que su rostro se viera elegante y guapo. Sin embargo, había una aura fría y llena de odia que se elevaba de sus ojos, porque no eres digno de pensar en ella. Después de decir su pieza, Hitchin no necesitaba quedarse más tiempo, por lo que abrió la puerta e ignoró a las dos mujeres jóvenes, hermosas y bien vestidas que estaban afuera de la puerta por un tiempo. Luego dio grandes pasos en el ascensor y salió del hotel Four Seasons. Ya eran las tres de la mañana cuando regresó a casa. Hitchin estaba profundamente dormido tal como estaba cuando se fue. Había sangre en la ropa de Hitchin, así que la tiró a la cesta de la ropa sucia y se dirigió al baño para darse una ducha. Cuando se recostó en la cama, extendió la mano y abrazó a Hitchin. Él fue muy gentil y cuidadoso con ella, pero aún así logró despertarla. Probablemente tenía mucho sueño porque sus párpados apenas se abrieron una rendija. ¿Hitchin? Él no dijo nada, pero bajó la cabeza y la besó en los labios. Comenzó a besarla suavemente hasta que ella comenzó a jadear por respirar. Fue entonces cuando se detuvo y luego habló en voz baja y seductora con sus labios sobre los de ella. Llama a mi esposo. Capítulo 912 Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 12 Él ya no hizo ningún sonido. Su mano se deslizó hasta su cintura y luego acarició su suave piel. Después de sentir su cuerpo temblar suavemente, lloró seductoramente. Llama a mi esposo. Su burla hizo que sus piernas se debilitaran ya que no podía moverse debajo de su cuerpo. Vio que ella no estaba pronunciando una palabra, así que fingió ser violenta y le mordió el hombro. ¿Lo vas a decir? Mientras su voz bajaba, sintió la punta de su lengua lamiendo su piel, dejando una sensación intensamente entumecida. Le dejó sin aliento. Marido, suplicó. Dilo de nuevo arrastraba las palabras mientras la punta de su lengua permanecía pegada a ella. Ella no hizo otro sonido, así que él levantó sus piernas en alto y rompió en su mundo increíblemente lento. Este tipo de sentimiento de tortura fue suficiente para hacerla llorar de nuevo. Esposo, H.M., actuó como si fuera a entrar hasta el final, pero al final, no lo hizo. H.M. escuchó su voz baja y pausada y una vez más, lloró sin pensarlo dos veces. Esposo, su cintura se estrelló abruptamente contra la parte más profunda de su mundo con fuerza. Levantó la cabeza de H.M., la besó en los labios y se quedó allí durante mucho tiempo. Luego la abrazó y le dio la vuelta para que él estuviera bajo y ella, arriba. Luego usó sus manos para empujarla hacia abajo. Levantó la cabeza y besó sus pechos, dejando marcas húmedas sobre marcas húmedas. Guión. Xie Siyao y Qianji eran hermanas conocidas en la industria. En el cumpleaños de Xie Siyao, Qianji siempre le enviaba inmediatamente deseos de cumpleaños. Siempre que Qianji lanzaba un nuevo drama, Xie Siyao elegía las fotos más hermosas de Qianji después de cada episodio y las publicaba en su huevo. Luego felicitaría Qianji y la etiquetaría. En realidad, Xie Siyao y Qianji eran bastante similares. Ambos eran celebridades infantiles. Una vez, Qianji le robó el papel de Qianji como actriz de reparto, haciéndole odiar profundamente a Qianji. Al mismo tiempo, gracias a Qianji, Xie Siyao y Qianji también se hicieron grandes amigos. En la mayoría de las amistades femeninas, las mujeres sólo pueden sufrir las dos y nunca ambas pueden disfrutar de la felicidad al mismo tiempo. Sin embargo, Xie Siyao y Qianji eran diferentes. Ambos tenían secretos e información indescriptibles que podían usar el uno contra el otro. Incluso después de que Qianji se hizo famosa, secretamente todavía estaba amargada y celosa en el fondo, pero los dos todavía tenían una buena relación. Con el paso del tiempo, Xie Siyao olvidó gradualmente cómo se juntaron ella y Qianji por primera vez. Incluso ahora, pensaba que ella y Qianji eran realmente hermanas. Entonces, cuando la reputación de Qianji se arruinó y su popularidad cayó después de intentar sabotear a Xie Siyao y por copiar su actuación, ella todavía apoyaba a Qianji. Pasó dos días y dos noches con ella e incluso pagó una semana de vacaciones en las Maldivas para los dos. Después de que Qianji saltó a la fama, siempre se ocupó de Xie Siyao, pero Xie Siyao realmente no debe haber estado destinada a esta vida porque no importa en cuántos buenos dramas actuó o que también actuó, nadie la recordaba. Nunca se hizo famosa y, con el tiempo, Xie Siyao sintió que no estaría hecha para ser una gran celebridad. Fue entonces cuando pensó que debería casarse con un hombre rico y vivir cómodamente su vida como un canario enjaulado. No mucho después de tener ese pensamiento, Xie Siyao conoció a Chen Mingda en una fiesta. A pesar de que Chen Baida no era considerado guapo, se ganó su corazón porque era joven, lo que era mejor que esos viejos viejos y gordos. Además, estaba dispuesta a gastar dinero en Xie Siyao, por lo que sin pensarlo mucho, aceptó a Chen Mingda y los dos comenzaron a salir. Capítulo 913 Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 13 Chen Mingda realmente no trata a Xie Siyao tan mal. Le compraba innumerables regalos e incluso cuando estaba ocupado, nunca se olvidaba de llamarla. Xie Siyao tuvo que admitir que no importaba de dónde fuera, mostrar a su novio. Lo hizo en parte porque en los últimos años, siempre envidió a los demás en sus relaciones, por lo que quería que otras personas la admiraran. Xie Siyao también sintió que no estaba haciendo esto solo porque Chen Mingda era rico, sino porque ella también se estaba enamorando del lentamente. Lo más conmovedor que Chen Mingda hizo por Xie Siyao fue después de las derrotas de Qian Ghez. Los inversores del nuevo drama que estaba a punto de ser estrenado del estudio de ella y Qian Ghez retiraron sus inversiones en el último minuto. Esto significó que la enorme inversión se detuvo, no pudieron recuperarlo y el drama no pudo desarrollarse más. Justo cuando se sentían en un callejón sin salida, Qian Ghe sugirió que le preguntaran a Chen Mingda para ver si tenía intenciones de invertir. Una pequeña parte de Xie Siyao en realidad no quería hacerlo, ya que temía que Chen Mingda pensara que estaba con él por el dinero y esto afectaría su relación. Sin embargo, Qian Ghe era su mejor amiga. Después de contemplarlo por completo, en una noche oscura y triste después de que ella y Chen Mingda terminaron de tener intimidad, lo mencionó con cuidado. Por supuesto, ella enfatizó repetidamente que él no tenía que invertir. Ella solo estaba preguntando por Qian Ghe. Para sorpresa de Xie Siyao, Chen Mingda estuvo de acuerdo sin pensarlo dos veces, y fue entonces cuando presentó oficialmente a Chen Mingda a Qian Ghe. Xie Siyao quería casarse con Chen Mingda y ser un canario dorado cómodo, pero a medida que pasaba el tiempo, Xie Siyao pensó que no tener nada que hacer todos los días era una forma de vivir. Una vez más, para sorpresa de Xie Siyao, después de que Chen Mingda descubriera que estaba muy aburrida, en realidad la ayudó a conseguir un papel en la película Fletting Gears. Aunque era un papel femenino secundario y no el papel principal femenino, era mucho mejor que los papeles que Qian Ghe solía conseguir para ella. Xie Siyao prácticamente vivía con total comodidad. Veía a Chen Mingda como su salvadora. Solía decirlo, que molesto, pero eso se convirtió en Mingda. Xie Siyao siempre creyó que vivió mal la mayor parte de su vida, pero finalmente, las cosas estaban cambiando para ella. Vivió todos los días feliz, incluso su periodo, que le hizo tener pensamientos suicidas y la enfureció rácticamente en el pasado. Ahora parecía haber desaparecido durante los últimos meses. Sin embargo, Xie Siyao no sabía qué pecado había cometido en el pasado para merecer que alguien la golpeara brutalmente con un bate después de soportar más de diez años de arduo trabajo. Xie Siyao no recordaba lo sucedido. Todo lo que sabía era que Ye Qian Ghe tenían planes de encontrarse en una fiesta. Luego, justo cuando la fiesta casi había terminado, parecía que había bebido demasiado y su conciencia estaba completamente confusa. No recordaba quién la ayudó a subir las escaleras, pero después de que se despertó, no llevaba nada. Se acostó en la gran cama del hotel con un dolor punzante en la cintura y la espalda. Al principio, pensó que Chen Mingda se la llevó a casa anoche y luego pasaron la noche juntos borrachos. Ella se sentó, a través del espejo frente a ella, vio que su cuerpo estaba lleno de chupones. La comisura de sus labios se curvó ligeramente, pero antes de que pudiera convertirse en la sonrisa más hermosa, vio a un hombre acostado a su lado a través del espejo. No era Chen Mingda. Capítulo 914. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. Catorce. Se sentía como si la cabeza de Cies y Yao hubiera sido golpeada con fuerza en la cabeza con un bate. Ella miró paralizada al hombre durante mucho tiempo a través del espejo antes de reconocerlo como el protagonista masculino de Flettings Years, Yan Li. ¿Cómo es él? Sabía que él también estaba allí en la fiesta de anoche, pero no se cruzaron. Después de que ella se emborrachó, ¿cómo terminaron en la misma habitación? Cies y Yao se devoró el cerebro durante mucho tiempo, pero no recordaba cómo ella y Yan Li dormían juntos. Quizás despertó a Yan Li a su lado porque se sentó demasiado abruptamente. Después de estar consciente por un tiempo, sintió que algo andaba mal, así que giró abruptamente la cabeza para encontrar a Cies y Yao mirándolo. No esperó que Cies y Yao hablar antes de fruncir el ceño. ¿Cómo terminaste conmigo? Preguntó con una expresión de asombro. Después de que su voz cayó, su mirada se congeló sobre el hombro de Cies y Yao. Se quedó mirando todos los chupones densamente empaquetados que le dijo anoche. Además, anoche tú y yo continuó diciendo después de estar aturdido durante dos segundos. Solo logró escupir la mitad de la oración antes de detenerse por un segundo y luego hablar de nuevo. ¿Qué diablos pasó? Cies y Yao también quería saber qué pasó, pero no podía recordar nada. En el fondo, sabía que ella y Yan Li probablemente bebieron mucha noche. Después de emborracharse, tuvieron sexo. Si esto era cierto o no, tenía aún más miedo de que Chen Mingda descubriera que ella y Yan Li dormían juntos. En el fondo, lo pensó no y otra vez. Al final, decidió que para vivir feliz el resto de su vida, esto nunca sucedió. Con respecto a la expresión confusa en el rostro de Yan Li, ella dijo, Yan Li, tampoco sé qué pasó anoche. Sabes que tengo novio y me estaba preparando para casarme. No perdiste anoche y lo que es más, si esto sale a la luz, no será bueno para ninguno de los dos. Entonces, cuando salgamos de la puerta de esta habitación de hotel, ¿podemos olvidar por completo lo que sucedió anoche? Si fuera cualquier otro hombre, después del sexo, no querrían nada más que no asumir la responsabilidad. Esta fue la razón por la que los ojos de Yan Li se iluminaron después de escuchar lo que dijo Xi Xi Yao. Luego, vacilante, dijo, ¿estás seguro? Xi Xi Yao solo quería resolver rápidamente la situación e irse, así que sin dudarlo, miró a Yan Li y luego asintió violentamente. Estoy seguro. Muy bien, hagamos como que ayer no pasó nada, pero nunca me gusta de verle nada a la gente. Aunque tienes al príncipe Chen y al príncipe Chen no le falta dinero, todavía quiero darte algo como compensación. Xi Xi Yao ni siquiera esperó a que Yan Li terminara, ya que rápidamente recogió su ropa y se vistió. Luego salió corriendo del hotel a toda prisa como si estuviera corriendo por su vida. Xi Xi Yao tenía planes de encontrarse con Chen Mingda ese día para ir a los cines, pero ahora que esto sucedió con Tan Li, estaba cubierta de chupones. ¿Cómo podía atreverse a ver a Chen Mingda? Cuando llegó a casa, corrió al baño y usó una botella entera de gel de baño y se duchó durante tres horas completas. Se duchó hasta que su piel se arrugó y luego arrastró su cuerpo empapado fuera del baño. Encontró su teléfono y llamó a Chen Mingda. Le mintió a Chen Mingda diciendo que tenía una emergencia familiar y necesitaba regresar a la casa de sus padres. La primera reacción de Chen Mingda fue preguntarle si quería que volviera con ella. Capítulo 915 Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. Quince, Xi Xi Yao escuchó las palabras de Chen Mingda y las lágrimas casi cayeron. Trabajó duro para mantener la compostura. Después de rechazar la oferta de Chen Mingdas, no se atrevió a charlar demasiado con él, por lo que colgó apresuradamente. Xi Xi Yao no regresó a la casa de sus padres ni fue al estudio. Se quedó en casa durante días. Al principio, Chen Mingda la llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba como siempre, pero al tercer día, Chen Mingda no la llamó en todo el día. En el pasado, Chen Mingda actuó así en el pasado cuando estaba ocupado con el trabajo, por lo que Xi Xi Yao pensó que Chen Mingda estaba ocupado con el trabajo urgente. Ella lo llamó, pero cuando se dio cuenta de que nadie contestaba, dejó de molestarlo con llamadas telefónicas. En cambio, ella le envió mensajes para recordarle que comiera a tiempo y se cuidara. Al cuarto día, después de que Xi Xi Yao se despertara, su primera reacción fue levantar su teléfono. Descubrió que su teléfono estaba completamente desprovisto de notificaciones. No hubo una sola llamada o mensaje de texto de Chen Mingda, así que fue entonces cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. Llamó a Chen Mingda varias veces, pero nadie contestó. Continuó llamando, pero después del cuarto timbre, la cortaron. Continuó llamando, pero fue recibida con, Lo siento, el teléfono al que está llamando se ha apagado. Durante el tiempo que Xi Xi Yao y Chen Mingda habían estado juntos, esto nunca había sucedido. De repente comenzó a entrar en pánico. Sabía muy bien que el teléfono de Chen Mingda se estaba apagado, pero aún así lo llamaba sin descanso. Como no pudo comunicarse, se dedicó a enviar mensajes de texto. Perdió la cuenta de la cantidad de mensajes que envió hasta que la notificación de batería baja apareció en su teléfono y se apagó automáticamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que necesitaba cargar su teléfono. Cogió las llaves del coche y condujo hasta la casa de Chen Mingda. Ella llamó a su puerta durante años, pero nadie respondió. Fue a su oficina pero la persona de la recepción no la reconoció. A diferencia de antes, a ella no se le permitió subir las escaleras, así que usó el teléfono fijo para llamar al gerente. Al final, la secretaria de Chen Mingda fue a decirle que Chen Mingda estaba fuera del país en viaje de negocios. Xi Xi Yao preguntó cuándo iba a regresar. La secretaria dijo que no lo sabía y le entregó a Xi Xi Yao una carta que Chen Mingda pidió que le fuera entregada. Las mujeres eran naturalmente sencillas, por lo que le dijo a Xi Xi Yao que no había absolutamente nada bueno en la carta. Xi Xi Yao no estaba dispuesta a enfrentar los hechos o tal vez no podía aceptarlos. Decidió actuar confundida aunque sabía la verdad. No abrió la carta y le pidió a la secretaria que la llamara cuando Chen Mingda regresara. La secretaria le prometió y personalmente la vio salir de la oficina de Chen Mingda. En casa, Xi Xi Yao miró la carta durante más de dos horas antes de abrirla. Dentro había un cheque vacío con tres palabras familiares escritas en el área de la firma con la letra de una persona que conocía demasiado bien, Chen Mingda. Xi Xi Yao entendió lo que quería decir Chen Mingda al darle este cheque. Todas las personas eran iguales. No lloraron hasta que vieron el ataúd y sus corazones no murieron hasta que alcanzaron su meta. Xi Xi Yao fingió que no sabía nada y continuó llamando a Chen Mingda todos los días. Durante toda una semana, Xi Xi Yao no pudo comunicarse con Chen Mingda. No fue hasta una semana después cuando se encontró con Chen Mingda en la entrada del China World Hotel Beijing mientras se dirigía a una fiesta. Chen Mingda la vio pero no mostró ninguna intención de querer hablar con ella, por lo que rápidamente retiró su mirada aburrida y se metió en su propio automóvil. Xi Xi Yao alcanzó instintivamente el auto de Chen Mingda, impidiéndole que se alejara. Capítulo 916 Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 16 Chen Mingda se sentó en el auto, mirando a Xi Xi Yao en silencio por un momento a través del parabrisas. Al ver que ella no tenía ninguna intención de hacerse a un lado, abrió la puerta del coche y salió. Se paró frente a ella, sin esperar a que ella hablara. Habló primero sin piedad. Recibiste el cheque, así que deberías haber entendido mis intenciones, ¿verdad? Xi Xi Yao frunció el labio inferior y sacó la amargura de sus ojos. Mingda. No me dejes verte nunca más. Chen Mingda claramente no quería escuchar lo que Xi Xi Yao tenía que decir, por lo que la interrumpió con frialdad. Luego se dio la vuelta y regresó a la puerta del coche abierta. Mingda. Xi Xi Yao instintivamente corrió dos pasos para alcanzarlo y tiró de la manga de Chen Mingdas. Mingda. No entiendo. Lo estábamos haciendo muy bien. ¿Qué pasó de repente? Mingda. Dijiste que me amabas e incluso dijiste que querías casarte conmigo. ¿Qué diablos pasó? Mingda. Xi Xi Yao no tenía idea de lo que lo enojaba. De repente, Chen Mingda se dio la vuelta para mirarla directamente, con total desprecio por la gente que pasaba. Se enojó inusualmente y gritó, ¿qué pasó? Sabes muy bien lo que pasó. Xi Xi Yao tembló de miedo ya que nunca antes había visto a Chen Mingda tan enojado. Mingda. No entiendo muy bien a qué te refieres. Ja ja. Chen Mingda se burló fríamente. Se quedó mirando la bonita cara de Xi Xi Yao durante un rato y luego la soltó de la manga. Se acercó a la puerta del coche. Se inclinó y sacó algo del interior. Xi Xi Yao pensó que Chen Mingda se subiría a la auto y se iría, así que instintivamente levantó la pierna con la esperanza de perseguir a Chen Mingda. Sin embargo, solo logró dar un paso adelante cuando Chen Mingda se enderece y le arrojó con saña una pila de fotos a la cara. En un momento como este, ¿sigues fingiendo? Ver por ti mismo. La cara de Xi Xi Yao parecía que pensaba que Chen Mingda estaba asustado por su rabia. Ella permaneció tontamente en el mismo lugar por un tiempo. Luego miró las fotos que tenía en los brazos y los pies. Eran fotos de ella y Yan Li abrazándose, y había fotos de ella y Yan Li entrando en la habitación del hotel. También había fotos de ella saliendo de la habitación por la mañana luciendo despeinada. La cara de Xi Xi Yao instantáneamente se puso pálida. Ella miró las fotos durante mucho tiempo antes de mirar a Chen Mingda. ¿See cómo obtuviste estas fotos? No se preocupe por el origen de las fotos. Solo sé que yo, Chen Mingda, nunca querré estar con una mujer indecente como tú. No podrías haber pensado que estaría con un zapato roto como tú, que ha sido trabajado por un millón de personas. Después de que Chen Mingda dijo eso, escupió despiadadamente a Xi Xi Yao y luego regresó al auto. Dio marcha atrás una corta distancia y luego pisó el acelerador. Mientras giraba el volante, pasó junto al cuerpo de Xi Xi Yao. La ráfaga de viento de su automóvil que se alejaba hizo volar las fotos de los pies y los brazos de Xi Xi Yao en varios círculos. Cayeron no muy lejos. Xi Xi Yao parecía haber perdido todos los sentidos mientras seguía parada tontamente en el lugar aturdida por un tiempo. Luego, su cuerpo rígido y vacío se inclinó y recogió todas y cada una de las fotos. Después de que tomó la foto final, no pudo soportarlo más y se desplomó en el suelo, abrazando sus rodillas mientras lloraba. Se terminó. Pensó que podía convertir su vida en algo maravilloso, pero al final, todo había terminado. Xi Xi Yao siempre pensó que esa noche sería la noche más dolorosa de su vida. Capítulo 917 Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 17 Xi Xi Yao siempre pensó que esa noche que se desplomó en el acero y lloró con total desprecio por su imagen sería la noche más dolorosa de su vida. Sin embargo, nunca imaginó que el momento más oscuro de su vida llegaría a las 3 de la tarde del día siguiente. Después de que Chen Mingda se fue, lloró durante mucho, mucho tiempo antes de levantarse y tropezar lentamente con la carretera principal. Estaba completamente desconcertada y no sabía dónde quería ir ni dónde debía ir. Además, perdía la nación de la distancia que caminaba. Todo lo que sabía era que se sentía realmente herida y cuando estaba exhausta de caminar y no podía caminar más, era de mañana. Tomó un taxi de regreso a casa, se dio una ducha caliente y se acostó en la cama, completamente agotada. Tenía mucho sueño y estaba muy cansada, pero no podía dormir. No se dio cuenta de que era como un zombie mientras se acostaba en silencio durante mucho tiempo. Todo lo que sabía era que, fuera de la ventana, el sol brillaba cada vez más. Cuando la mitad de su habitación se cubrió con el resplandor del sol, su estómago de repente sintió un dolor punzante como un cuchillo. El dolor le hizo temblar todo el cuerpo y empezó a sudar frío. Pensó que iba a morir de dolor. Cogió el teléfono y llamó a Chen Mingda. Después de colgar, se dio cuenta de que estaba húmedo debajo de su cuerpo y reunió la fuerza para quitarse las mantas y echar un vistazo. Sus sábanas estaban cubiertas de sangre. Más tarde, se desmayó del dolor. Cuando se despertó de nuevo, ya estaba en una cama de hospital. Kian Gio la estaba cuidando. Cuando vio la sangre en su cama, tenía una comprensión aproximada de lo que sucedió, por lo que no se atrevió a preguntar a pesar de que quería hacerlo. Después de que Kian Gio descubrió por qué estaba tan sin palabras, le lanzó una sonrisa suave y dijo en voz baja, «No estés demasiado triste. Puede volver a quedar embarazada en el futuro. Todavía puedes quedar embarazada en el futuro. Así que realmente tuve un aborto espontáneo». A pesar de que ella y Yan Li durmieron juntos, si revisó la línea de tiempo, ese bebé debería haber sido Chen Mingda. Si toda la situación de Yan Li nunca hubiera sucedido, o incluso si hubiera sucedido, siempre y cuando Chen Mingda no se enterara, se habría dado cuenta de que su periodo se retrasó y habría sabido que había un bebé en ella después de un tiempo. Definitivamente habría dado a luz, tal como fantaseaba. Se habría casado con Chen Mingda, habría sido una esposa tradicional y habría vivido una vida rica. O incluso si Chen Mingda se enterara de lo que sucedió entre ella y Yan Li, si hubiera notado antes que su periodo se retrasó, habría sabido que estaba embarazada. Incluso si hubiera perdido a Chen Mingda, se habría quedado con el niño. Si si todo es solo si, dio un paso en falso, o más bien, varios pasos en falso, y al final, terminó sin absolutamente nada. Antes de que Xie Xiyao hablara, las lágrimas ya habían caído en grandes gotas por las esquinas de sus ojos. Gastó mucha energía para forzar la pregunta, ¿cuántos meses? Qian Ji sabía que Xie Xiyao estaba preguntando sobre el bebé que fue abortado. Un mes y medio, un mes y medio, quedó embarazada el día que Chen Mingda le propuso matrimonio. Al final, Xie Xiyao no pudo aguantar y lloró en voz alta. Lloró con tanta devastación que no se dio cuenta de que Qian Ji contestaba una llamada. Qian Ji dijo que eligieron un nuevo drama que recibiría una inversión de las empresas Chen. Guión. Desde la noche en que decidieron tener un bebé, Xie comenzó a cambiar la forma en que vivía para mejor. No solo cuidó de He-Chin mientras dejaba de fumar, sino que incluso arrastró a He-Chin para que hiciera ejercicio con ella todas las semanas. Capítulo 918. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 18 Xie cambió su principal prioridad a prepararse para su embarazo. Él ya no asistió a ningún evento de la industria. La excepción fue la gala benéfica de BL, a la que prometió asistir el año pasado. Aunque Hie-Chin pensó que He-Chin encontraría una excusa para rechazar su invitación de ir a la gala benéfica de BL con ella como antes. Le preguntó de todos modos mientras se probaba el vestido esa noche mientras él se sentaba en el sofá leyendo algunos documentos. Oh sí, ¿te gustaría ir conmigo a la gala benéfica? He-Chin debe haber estado pensando en algo que leyó mientras miraba las palabras en blanco y negro en las páginas por un tiempo antes de levantar la cabeza. MHM, soltó suavemente y luego respondió, claro. Con la ayuda de Zwangi y la maquilladora, Hie-Chin se puso su vestido y luego miró su mirada completa en el espejo. Ella pensó que estaba escuchando cosas, por lo que estuvo un poco confundida por un momento. Luego curvó los labios y dijo, entonces será mejor que te desprisa y te prepares, de lo contrario llegaremos tarde. Esta vez, Hie-Chin no miró a Hie-Chin, sino que continuó mirando paralizado los documentos. MHM, murmuró. Después de que Hie-Chin eligió un vestido, se sentó frente al tocador y se peinó. Hie-Chin levantó su bolígrafo y firmó el documento. Luego entró al baño. Hie-Chin terminó de peinarse cuando Hie-Chin terminó de prepararse. Hie-Chin se levantó y se puso unos pendientes frente al espejo y luego levantó la muñeca para comprobar la hora. Ya era hora de irse. Ella miró a Zwangi como para indicarle que arrancara el auto. La gala benéfica de B.L. se estaba llevando a cabo en el Weiyang's Hall como de costumbre. Cuando Hie y Hie-Chin caminaron por la alfombra roja hacia la entrada, se encontraron con Kian-Hie cuando estaba terminando una entrevista. Los pasos de Kian-Hie se detuvieron claramente por un momento. Hie-Chin caminaba tranquilamente como si Kian-Hie no existiera. Volvió a la cabeza y le susurró algunas cosas a Hie-Hie. Luego abrazó Hie-Hie por los hombros, pasó rozando a Kian-Hie y se dirigió al pasillo. Hie y Hie-Hie se sentaron y conversaron cortesmente con las personas a su lado durante un rato antes de que comenzara oficialmente la gala benéfica de B.L. En comparación con el año pasado, la gala benéfica de B.L. de este año fue igual de grandiosa y majestuosa. No sabían cuántas veces se ensayó el espectáculo, pero los actores en el escenario eran asombrosos. En medio de la alegría y la risa, dos horas pasaron rápidamente mientras comenzaba la parte de la cena de la gala. Como en años anteriores, la cena se llevó a cabo en el segundo piso del Salón Ben-Kiang. Aparte de las múltiples plataformas de transmisión en vivo que invirtieron en la gala benéfica de B.L., otros reporteros se ubicaron fuera del comedor. Cuando Hie-Hie y Hie-Hie entraron al restaurante, el segundo piso se veía particularmente bien. Había un grupo bastante grande de personas reunidas, charlando y riendo frente al lugar central para exponerse a la transmisión en vivo. Después de que Hie termine de rodar sus escenas para los años fugaces, decidió retirarse del mundo del espectáculo. Ella no necesitaba este tipo de exposición, por lo que no se demoró alrededor de la cámara y encontró un rincón para sentarse con Hie-Hie. No había mucho que hacer en la cena, pero Hie fue de todos modos por respeto. Quería saludar al fundador de la gala benéfica B.L., quien le invitó. Antes de partir, había demasiada gente alrededor del fundador, así que pensó que iría después de que la multitud se redujera un poco. Al final, no logró esperar mientras un productor se les acercaba con una copa de vino a la mano. Después de que el productor y Hie-Hie se presentaron y conversaron casualmente, miró Hie, que estaba sentada junto a Hie-Hie. Señor, él, me preguntó si estás disponible actualmente. ¿Esperaba hablar contigo en privado? Dijo con una sonrisa, capítulo 919, mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 19 Hie-Hie escuchó lo que dijo el productor y su primera reacción no fue mirar a Hie, sino mirar la sección más animada de la fiesta. Allí había mucha gente parada junto a Kian-Hie. Todo el mundo estaba charlando, pero ella contuvo la sonrisa y no pronunció una palabra. Cuando levantó su copa de vino para tomar un sorbo, levantó los párpados y miró en dirección a Hie-Hie y Jiris. Cuando captó su mirada, Hie-Hie volvió a mirar el rostro de Hie como si no hubiera visto nada. Con ojos cálidos y voz baja, dijo, vuelvo enseguida. M.H.M. está bien, respondió Hie con una sonrisa. Hie-Hie se levantó y miró al productor, que estaba esperando junto a ellos. Después de que comenzó a caminar, Hie-Hie alcanzó al productor, sin prisas. En el momento en que Hie-Hie se fue, una celebridad femenina de tercera categoría, que una vez trabajó con Hie-Hie, se acercó con dos copas de vino. Hie-Hie, te busqué por todas partes, así que aquí estás. La celebridad sonrió amablemente mientras hablaba y le entregó una de las copas de vino a Hie-Hie. Mientras se preparaba para su embarazo, Hie-Hie negó con la cabeza a la celebridad femenina y dijo disculpándose, no estoy bebiendo alcohol. Ah, ya veo. La celebridad miró el vaso de jugo de fruta fresca casi terminado frente a Hie-Hie y luego colocó las dos copas de vino sobre la mesa. Entonces te ayudaría a conseguir un nuevo vaso de jugo de fruta fresca. No, gracias, puedo hacerlo yo misma. Hie y la celebridad femenina no estaban tan cerca y ella no estaba acostumbrada a su muestra de cercanía. No es nada. La celebridad sonrió con entusiasmo, luego se dio la vuelta y caminó hacia el área del buffet. Muy pronto, la celebridad regresó con un vaso de jugo de frutas. Después de entregárselo a Hie-Hie, se sentó y tomó una copa de vino que había dejado en la mesa antes. Ella se lo llevó a Hie-Hie. La celebridad femenina fue demasiado amistosa, incluso le entregó personalmente el jugo a Hie-Hie. A Hie-Hie le resultó difícil negarse, por lo que tintineó los vasos con la celebridad femenina y, simbólicamente, tomó un sorbo de jugo de fruta. Después de dejar el vaso, la celebridad femenina y Hie-Hie volvieron a charlar un rato antes de que ella hiciera gestos para irse. Hie-Hie, sigue adelante con lo que estabas haciendo. Solo voy a ir allí. Hie-Hie asintió suavemente y respondió con una sonrisa. Cuando la celebridad femenina se levantó, tomó casualmente su copa de vino sin terminar, pero como era torpe, accidentalmente la tiró. El vino se derramó sobre el pecho de Hie-Hie. Hie-Hie, lo siento mucho. No era mi intención. La celebridad vieste rápidamente sacó una servilleta y comenzó a frotar el pecho de Hie-Hie. Hie-Hie llevaba un vestido largo de color nude. Después de que se mojó, se reveló el forro de su ropa interior. Hie-Hie, tengo una copia de seguridad en mi coche. ¿Qué tal si le pido a alguien que lo traiga y voy arriba contigo para cambiarme? Sugirió la celebridad femenina. La mayoría de las celebridades femeninas tenían dos trajes en sus autos en caso de accidentes o si sus atuendos originales eran incómodos. En realidad, Hie-Hie solía pedirle a Zwangi que también preparara dos atuendos en su auto, pero últimamente, ella no había asistido a ninguna venta y su ropa estaba un poco arrugada por haber sido arrugada en el auto. Así que Hie-Hie le pidió a Zwangi que se las trajera lavado y secado. Nunca imaginó que sucedería un accidente en el evento de esta noche, así que no preparó un atuendo extra. No estaba bien llamar a Zwangi en este momento y pedirle que regresara a casa, tomara un atuendo y lo dejara, por lo que Hie-Hie consideró la oferta de las celebridades por un tiempo. Finalmente, aceptó la sugerencia de las celebridades femeninas. «Siento tener que molestarte, es lo mejor que puede hacer, considerando que fue mi culpa en primer lugar», respondió la celebridad femenina mientras miraba hacia otro lado, cerca. Kian-Hie había estado prestando atención a todo este calvario todo el tiempo. Cuando los ojos de las celebridades femeninas se encontraron con Kian-Hie, ella asintió suavemente. Capítulo 920 «Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti». Veinte, después de haber visto a las celebridades femeninas a sentir, Kian-Hie bajó los párpados en silencio, levantó la copa de vino y tomó un sorbo. Cuando volvió a levantar la cabeza, Hie-Hie y la celebridad femenina ya se habían ido del restaurante. Giró la cabeza y rodeó el restaurante para encontrar a Yan-Li. A partir de entonces, se acercó a Yan-Li con su copa de vino en la mano. Había varias personas de pie junto a Yan-Li. Cuando vio a Kian-Hie acercándose, inmediatamente la presentó. Por cortesía, Kian-Hie tintineó vasos con cada uno de ellos. Cuando llegó, no quedaba mucho vino en su copa. Después de apenas dos sorbos, pudo ver el fondo del vaso. Justo cuando estaba a punto de ver si había algún asistente que pasara a recoger su copa, Yan-Li ya tenía una copa de vino sin tocar en la mano. Se lo entregó a Kian-Hie. Todavía no lo he bebido. Cogeré otro vaso más tarde. La gente frente a Kian-Hie estaba esperando para chocar los vasos con ella, así que cuando Kian-Hie escucha a Yan-Li decir esto, respondió, «Gracias». Luego extendió la mano para tomarlo. Después de que terminó de saludar a todos en el círculo, Kian-Hie continuó charlando con varios de ellos antes de darse la vuelta y mirar a Yan-Li. «Hay algo de lo que quiero hablarte». Yan-Li se disculpó con varias celebridades en los alrededores antes de excusarse y caminar hacia un área aislada. «Está hecho». Si a Yan la llevó arriba, Yan-Li no esperó a que Kian-Hie terminara de hablar cuando la interrumpió. Diciendo, «Quiero ir al baño. Si es posible, camina conmigo. Hay tanta gente alrededor, así que hablemos de ello después de salir». Kian-Hie no pensó que había nada extraño en lo que dijo Yan-Li, por lo que asintió suavemente. Un asistente pasó caminando, así que Kian-Hie dejó su vaso y sarlo sobre cosas frívolas mientras caminaba con Yan-Li fuera del restaurante. Al ver que no había nadie en el pasillo caminó al baño, reanudó la discusión sobre el tema anterior. «Busque a Xiao-Yan más tarde en el octavo piso. Xiao-Yan le dará una tarjeta de acceso a la habitación. La medicina ya debería haber hecho efecto. Recuerda lo que me prometiste. Tienes que enviarme la grabación de inmediato. Primero grave un vídeo de alta definición, envíelo a Xiao-Yan y luego continúe haciendo lo que quiera hacer. Hay tanta gente en la gala benéfica de esta noche. Quiero transmitir el vídeo aquí más tarde». Después de ser dada de alta del hospital después de su aborto espontáneo, Xiao-Yan no se había ido de casa. Si no hubiera escuchado que Chen Mingda asistiría a la noche de caridad de BL esta noche, no habría ido. Incluso si ella y Chen Mingda no se habían visto durante medio mes, Xiao-Yan sintió que había pasado tanto tiempo como medio siglo. Por lo que recordaba, Chen Mingda no se veía diferente, estaba tan bien vestida y encantador como siempre. Lo único que cambió fue que él estaba actuando como si ella no existiera, incluso cuando estaba de pie frente a él. Continuó charlando y riendo que la gente que lo rodeaba. En medio de todo esto, aunque conversó con Qian-Yan por un tiempo, su atención siempre se centró en Chen Mingda. Cuando volvió a la realidad, no tenía idea de dónde había ido Qian-Yan, ya que ya no estaba en el restaurante. Chen Mingda, quien estaba inmerso en una conversación con otros, sacó su teléfono del bolsillo y echó un vistazo a la pantalla de su teléfono. No estaba claro quién le había enviado un mensaje de texto, pero un atisbo de sonrisa apareció en sus ojos. Levantó su vaso, tintineó los vasos con todas y cada una de las personas a su alrededor, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia las puertas del restaurante como si se fuera a ir. Antes de que Xie Xieyao pudiera reaccionar, ya se había acercado a Chen Mingda para bloquear su camino. Capítulo 921 Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 21 Cuando Chen Mingda vio a Xie Xieyao, la expresión de su rostro se volvió fría al instante. Mingda, hay algo que necesito decirte. No tengo ningún interés en escuchar, respondió Chen Mingda rotundamente. Luego caminó alrededor de Xie Xieyao, preparándose para irse. Mingda, nuestra hija. Xie Xieyao instintivamente se dio la vuelta y miró la silueta de Chen Mingda que se iba. A mitad de la oración, Chen Mingda dejó de caminar y exclamó con frialdad. Te lo dije. No estoy interesado en escuchar. Hay tanta gente aquí. Solo te estoy respondiendo para salvarte un poco. Si quieres conservar la cara, no me obligues a atacarte delante de tanta gente. Xie Xieyao frunció los labios y no se atrevió a decir una palabra más. Chen Mingda notó que estaba callada y no se demoró un momento más mientras se alejaba a grandes zancadas. Xie Xieyao miró la silueta de Chen Mingda que desaparecía gradualmente. Una capa de niebla llenó gradualmente sus ojos. La gente pasaba y tenía miedo de llegar de verdad en una sala llena de celebridades y medios de comunicación. Y también, rápidamente bajó la cabeza. No importa cuánto trató de controlar sus emociones, el dolor rebotó interminablemente en su pecho. Tenía mucho miedo de perder el control, así que se apresuró a levantar su vestido. Se abrió paso entre la multitud. Salió corriendo del restaurante y entró al baño. Se escondió en un cubículo y lloró libremente durante un rato antes de obligarse a calmarse, levantarse y salir. Como había estado llorando durante mucho tiempo, el maquillaje de sus ojos estaba arruinado. Trató de fijarlo en el espejo durante mucho tiempo antes de respirar profundamente. Una vez que estuvo segura de que no había señales de sus lágrimas, salió del baño. Xie Xieyao se dirigió a la puerta y regresó a la cena con sus tacones altos. Pero justo cuando pasaba por la salida de emergencia, escuchó su propio nombre al otro lado de la puerta entreabierta. Escuche qué lo hiciste con esa chica Xie Xieyao. La voz no le sonó familiar y Xie Xieyao no pudo distinguir quién era, pero la voz la detuvo en seco. Siguiendo el sonido de un encendedor al encender, escuchó una voz familiar. Sí, el mes pasado. Eso es, Yan Li. No le dije que después de dejar el hotel, nos olvidaríamos respectivamente de todo ese incidente, porque se muestra abiertamente ante otras personas. De repente, un fuego se encendió en el pecho de Xie Xieyao. Instintivamente levantó un pie y se preparó para enfrentar a Yan Li. Pero antes de llegar a la puerta de la salida de emergencia, los dos continuaron su conversación. El hombre desconocido habló primero. ¿Cómo lo hiciste? Ella es la chica del Príncipe Chen. Dormir con ella es como avergonzar al Príncipe Chen. ¿No tienes miedo de que el Príncipe Chen's teammate ocurría hace unos veinte días? ¿No me veo bien? Preguntó Yan Li. ¿Cómo lo hiciste? ¿No podrías haber usado algo con el Príncipe Chen, verdad? De ninguna manera. Posiblemente no podría tener nada sobre el Príncipe Chen. Kian Je me ayuda a conseguirla. Kian Je, cuando esas dos palabras perforaron los oídos de Xie Xieyao, sintió como si sus puntos de presión hubieran sido golpeados. De repente, se detuvo a medio paso y se congeló en el acto. El extraño parecía tan sorprendido como ella. ¿Kian Je, no es la mejor amiga de Xie Xieyao? Los dos son socios comerciales. ¿Estás bromeando, verdad? ¿Me veo como si estuviera bromeando? Yan Li se burló suavemente. Solo obtuve a Xie Xieyao porque Kian Je la drogó y la llevó personalmente a mi cama. La única razón por la que el Príncipe Chen no me detuvo fue porque Kian Je llevó a Xie Xieyao a mi habitación. Tomó la foto de ella besándome y luego se la envió al Príncipe Chen. Capítulo 922 «Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti». 22 había un tono indiferente en su voz, pero sus palabras fueron como una conmoción atronadora, dividiendo la mente de Xie Xieyao. ¿Qué diablos está diciendo Yan Li? De hecho, dijo que Kian Je me drogó la noche que me acosté con Yan Li. Kian Je tomó las fotos que Chen Mingda me tiró y Kian Je se las envió. ¿Qué diablos es todo esto? Además, ¿cómo podría Yan Li decirlo así? Kian Je nunca me haría eso. ¿Estoy escuchando cosas? Con eso, Xie Xieyao levantó la mano y se frotó con fuerza los lóbulos de las orejas. Luego siguió escuchando la conversación entre las dos personas en la salida de emergencia. En comparación con su sorpresa de antes, la voz de los extraños podría describirse como horrorizada. De ninguna manera. ¿Kian Je realmente hizo eso? ¿Es ella tan despiadada y confabuladora? ¿Incluso vendió a su mejor amiga? Yan Li probablemente pensó que el uso de las dos palabras mejores amigos era ridículo porque resopló dos veces. ¿Qué amistad hay entre Kian Je y Xie Xieyao? Xie Xieyao es bastante estúpido por haber sido traicionado por Kian Je y ni siquiera saberlo. Incluso ayudó con sus inversiones. Todo lo que Xie Xieyao hace todo el día es mostrar a su novio, el príncipe Chen, y decirles a todo lo bien que la trata. Poco sabía ya que alguien estaba pensando en él mucho antes de que ella comenzara a mostrar al príncipe Chen. Kian Je hizo estas cosas para separar a Xie Xieyao y Chen Mingda para que ella pudiera hacerse cargo. Continuó. Tomar el control. ¿Qué significa eso? No me digas Kian Je y Mingda. Xie Xieyao no pudo evitar fruncir los labios con fuerza. Detrás de la salida de emergencia, Yan Li no sabía que alguien estaba escuchando a escondidas en el pasillo, por lo que continuó charlando mientras fumaba con su amigo. Piénsalo. Kian Je corrió hacia Chen Mingda y fingió ayudarlo. Dijo un montón de mierda sobre Xie Xieyao sólo para que la impresión de Chen Mingda sobre Kian Je pudiera dispararse en su corazón. Chen Mingda, que ahora piensa que Xie Xieyao es una puta, naturalmente la ignoró y ya no tiene ninguna razón para tratar conmigo. Después de todo, no force a Xie Xieyao a meterse en la cama, Xie Xieyao lo hizo de buena gana. Sin mencionar, el plan de Kian Je es realmente no era tan malo. ¿Sabías que Kian Je aceptó recientemente varios trabajos? La mayoría de ellos fueron invertidos por Chen Enterprises, el príncipe Chen definitivamente la ayudó a conseguirlos. ¿Kian Je ha aceptado recientemente muchos trabajos? Desde su aborto espontáneo, realmente no había prestado atención al trabajo en el estudio, así que después de escuchar lo que dijo Yan Li, el corazón de Xie Xieyao frunció el ceño con furia. Como por reflejo, después de escuchar lo que dijo Yan Li, se levantó el dobladillo de su vestido y regresó al comedor. Se volvió y examinó el pasillo lleno de gente durante un rato antes de encontrar a alguien que trabajaba en ella y en el estudio de Kian Je. Xie Xieyao se acercó a ella, la agarró del brazo sin preocuparse por la persona con la que estaba hablando y la arrastró en área aislada. Xie Je, ¿qué pasó? Xie Xieyao no se contuvo, se lanzó directamente al punto principal. ¿Kian Je ha asumido recientemente muchos trabajos? Sí, por alguna razón, la suerte de Kian Je ha sido asombrosa. Obtuvo una serie de patrocinios, dos dramas y una película importante. Fue a algunas audiciones y consiguió los papeles fácilmente. Capítulo 923 Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 23 Pase fácil Durante los últimos dos años, la popularidad de Kian Je se había oscilado entre el cielo y la tierra. ¿Cómo podía decir que su audición fue fácil? Entonces, lo que dijo Yan Li realmente era cierto. Realmente fue drogado por Kian Je y entregado a la cama de Yan Li. Luego tomaron fotos mías para arruinar mi relación con Chen Minga, pero Xie Xieyao conocía el secreto más oculto de Kian Je. A pesar de que ella era su aliada, después de ser apuñalada por la espalda, ambos lados resultaron heridos al final. Sin embargo, a Kian Je siempre le había ido bien. Siempre tuvo miedo de ofender a Xie Xieyao, así que no tenía ninguna razón para hacerlo hasta ahora. El trabajador del estudio que Xie Xieyao arrastró no pudo evitar llamar a Xie Xie porque Xie Xieyao todavía no había reaccionado después de que ella habló. Después de ordenar sus pensamientos, Xie Xieyao preguntó, ¿dónde está Kian Je? En lugar de adivinar aquí, ¿por qué no pedirle una explicación a Kian Je? ¿Kian Je? Solo la vi una vez y no la he vuelto a ver desde. Xie Xieyao dejó escapar uno, buscó a Kian Je y dijo, no hay nada más, puede volver a lo que estaba haciendo ahora. Entonces Xie Xie, volveré. Si necesita algo, llámeme. Xie Xieyao sintió suavemente sin decir nada. Sus ojos continuaron recorriendo la habitación llena de gente buscando a Kian Je. Xie Xieyao prácticamente examinó a todas y cada una de las personas en todo el salón de banquetes, pero no pudo encontrar a Kian Je. Con la personalidad de Kian Je, no perdería la oportunidad de exponerse transmitiendo en vivo aquí. No pudo haber sido que se fue temprano. Con ese pensamiento, Xie Xieyao sacó su teléfono de su bolso y llamó a Kian Je. El teléfono sonó durante un rato, pero nadie respondió. Xie Xieyao pensó que bien podría guardar su teléfono y se preparó para salir a buscar a Kian Je. Pero antes de que pudiera llegar a la entrada del salón de banquetes, la música de fondo terminó de tocar una canción, por lo que todo el comedor se quedó en silencio durante unos segundos. Empezó a sonar una nueva canción de fondo, pero no mucho después, la música cambió a la sensual voz de una mujer, que jadeaba por aire. Tómame, te lo ruego. La voz sonaba un poco familiar. Xie Xieyao instintivamente dejó de caminar. El ajetreado ruido de fondo en el salón de banquetes se cayó instantáneamente ante el repentino sonido de la voz de la mujer. El jadeo de la mujer no se detuvo. En cambio, se volvió aún más intenso y las palabras de su boca fueron más indecentes que antes. Entonces, rápido, lo quiero. Quizás otras personas no pudieron distinguir de inmediato a quién pertenecía esa voz, pero Xie Xieyao la reconoció. Era la voz de Kian Je, porque están reproduciendo el sonido de ella teniendo sexo aquí. Cuando esa pregunta cruzó por la mente de Xie Xieyao, instintivamente frunció el ceño. Luego se dio cuenta de que los ojos de la gente se abrieron de par en par y miraron directamente en su dirección como si se hubieran imaginado algo increíblemente increíble. Sin pensarlo, Xie Xieyao se volvió y miró hacia atrás. Durante toda la noche, cada vez que se reproducía una canción de fondo, una pantalla que ocupaba la mitad de la pared reproducía el vídeo musical correspondiente a las canciones. La pantalla grande estaba directamente detrás de Xie Xieyao. Ahora, no se estaba reproduciendo un vídeo musical. En cambio, había una mujer desnuda que se masajeaba sin cesar sus propios senos. Capítulo 924 Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. Sí, 24 parecía que realmente lo estaba rogando. Su cuerpo se posó y se retorció sin parar. Continuó diciendo cosas que hicieron sonrojar a la gente. Ella era la única persona en el vídeo. Mientras tomaba poses sexuales, el vídeo se centró en la mitad de su rostro antes de que se tambaleara hacia adelante por un segundo. Fue solo un breve momento, pero Xie Xieyao reconoció que era Kiyangé. Entonces, la voz que escuché y el vídeo están sincronizados. Mientras esa sospecha cruzaba la mente de Xie Xieyao, vio a un hombre musculoso aparecer en la pantalla grande. El hombre estaba de espaldas para que ella no pudiera ver su rostro. Justo cuando se acercaba a la cama, Kiyangé no podía esperar para tirar de él del brazo y ambos cayeron sobre la cama. Luego se dio la vuelta y se sentó encima de él y comenzó a moverse. Había algunos medios de comunicación en la sala que, uno tras otro, dejaron de fijarse en el estimulante vídeo. En el video, apuntaron sus cámaras hacia la pantalla grande. Justo cuando el sonido de las cámaras parpadeando y disparando se hizo mucho más fuerte, las dos personas en el vídeo actuaron aún más intensamente. Algunas celebridades femeninas quizás se sintieron avergonzadas. Volvieron la cabeza y no siguieron mirando. Algunas personas comenzaron a susurrar. Oh Dios mío, ¿estoy viendo esto bien? Realmente es Kiyangé. Suele ser tan arrogante. Nunca pensé que sería tan bromista en la cama. Pero, ¿quién es el hombre del vídeo? Su cuerpo no está mal. Debe ser joven. A diferencia de las otras celebridades femeninas, los ojos de Sies y Yao estaban pegados al cuerpo del hombre desconocido desde el momento en que apareció en el vídeo. Ella no apartó la mirada de la pantalla grande. Kiyangé y ese hombre estaban teniendo sexo loco. La acción fue más entretenida que alguna pornografía japonesa. Se sentó sobre el hombre y rápidamente se movió arriba y abajo, como si estuviera lejos de ser suficiente. Incluso agarró la mano del hombre para que pudiera masajear sus pechos. Luego incluso se encorvó para poder alimentar sus pechos a la boca del hombre. Después de todo, era un hombre. Entonces, naturalmente, estaba emocionado por sus bromas y su sed por ella se intensificó inmensamente, haciendo que Kiyangé gritara más. Parecía que no les gustaba la posición, así que a la mitad, Kiyangé se bajó del hombre y se tendía en la cama. El hombre se levantó y la embistió por detrás. La cara de Kiyangé pasó a mirar directamente a la cámara. Todas sus expresiones intoxicadas fueron captadas en el vídeo. De vez en cuando murmuraba, «¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido!». El hombre realmente aceleró cuando el cuerpo de Kiyangé se balanceó hacia arriba y hacia abajo por los golpes. Esto debe haberse interpuesto en el camino del disfrute del hombre porque levantó la mano para mantener a Kiyangé con el hombre hacia abajo. En su muñeca, llevaba un reloj caro. Si o si ya o no necesitaba echar un vistazo más de cerca a una inspección cuidadosa, ella ya sabía quién era el hombre. No era de extrañar que pensara que el hombre desnuda le resultaba familiar incluso desde atrás. Así que realmente fue, Chen Mingda. Kiyangé en realidad se reunió con Chen Mingda. Entonces, todo lo que dijo Yan Li era cierto. No era de extrañar que me emborrachara increíblemente a pesar de haber bebido tan poco esta noche. Kiyangé puso mi bebida. Y no era de extrañar que Chen Mingda tuviera esas fotos. Kiyangé estaba detrás de todo esto. No dudé en arruinarme sólo para robar a Chen Mingda. Y, y mi hijo, si Chen Mingda no hubiera visto esas fotos, me hubiera dejado y me hubiera hecho vagar por las calles toda la noche desesperada, provocando mi aborto espontáneo. Mi bebé nunca me hubiera dejado. Capítulo 925. Mil millones de estrellas no pueden equivaler a ti. 25 todo este tiempo. Ella vivió con arrepentimiento por haber ido a esa fiesta. Se arrepintió de haber bebido tanto y se arrepintió de no darse cuenta de que estaba embarazada antes. Incluso llamó a Kiyangé llorando por sus penas y dolor todas las noches cuando no podía dormir. Kiyangé no estaba en absoluto impaciente con ella. El tiempo más largo que estuvo despierta para charlar con ella fue hasta la mitad de la noche. En ese momento, se sintió realmente reconfortada. Ella no tenía amor ni un hijo, pero todavía tenía Kiyangé. Incluso si no tuvieron un comienzo hermoso en su amistad, Kiyangé le dio una sensación cálida más tarde. Si es y ya acaba de darse cuenta en este mismo momento de lo tonta que le da en realidad. El final solemne que conocí hoy fue todo orquestado por manos de Kiyangés. Y, sin embargo, derramé mi corazón y mi alma para que Kiyangé escuchara, por teléfono, cuando Kiyangé dijo palabras tan reconfortantes, estaba admirando lo devastada que estaba y sonreía mientras se sentía satisfecha de sí misma. Lo que dijo Yanli fue correcto. Kiyangé me vendió y ni siquiera lo sabía. Incluso ayudé tontamente a Kiyangé a obtener inversiones. Soy tan estúpido e ingenuo. Si Kiyangé pudo poner despiadadamente a Giel, quien la trató también, en una cama de hospital durante tres años completos hasta el punto de casi nunca volver a despertar, porque me mostraría misericordia si pudiera ganar fama y fortuna. Pensé que las cosas eran así de simples, pensé demasiado amablemente en Kiyangé, pensé que Kiyangé siempre me trató bien, muy bien. Si ese yao miró fijamente la pantalla grande. Los dos todavía estaban dando vueltas y dando vueltas y sus manos abruptamente se cerraron en puños apretados. Una sensación de aversión y un odio indestructible brotó de la parte más profunda de su corazón y rápidamente envolvió todo su cuerpo. Diablos, no, no puedo dejarlo así. Como Kiyangé es desalmado, no se me puede culpar por ser infiel. No soy una presa fácil que permita que la gente me intimide sin represalias. Además, ¿de qué tengo que temer ahora? La industria de la actuación es siempre una lucha despiadada por sobrevivir. Es raro para mí haber conocido a Chen Mingda. Pensé que había encontrado la felicidad, pero al final, todo se arruinó. Sin embargo, Kiyangé era diferente después de limpiar un poco su imagen de toda la situación con Eji Chen apuñalándola. Ahora, con el apoyo de Chen Mingda, su carrera se iba a disparar. Pero era una pena que ya no fueran las mismas dos personas que antes. En ese entonces, todo lo que quería hacer era ayudar a Kiyangé a crecer y pensó que si Kiyangé crecía, sus vidas serían mejores. Pero ahora, todo lo que Xie Siyao podía pensar eran ellos dos yendo al infierno juntos. Oh no, espera. Después de haber sido pateada al infierno, todo lo que quiere hacer es arrastrarla al infierno también. Con ese pensamiento, Xie Siyao miró la pantalla grande y examinó cuidadosamente el área. La habitación parecía un poco familiar como si fuera una habitación de hotel en Beijing Hall. No mucho después de que Kiyangé se fuera, Chen Mingda miró su teléfono y se fue también. No me digas que la imagen en la pantalla grande ahora está sucediendo arriba. Xie Siyao levantó la cabeza y miró al techo de la habitación y luego recordó la habitación que reservó Kiyangé. De repente, cargó contra varios medios de comunicación cercanos. Con total indiferencia por las numerosas personas que miraban, habló directamente con los reporteros frente a ella. ¿Quieren una primicia aún más explosiva? Si es así, sígueme. Saludos, soy Canon Odio Novelas, gracias por haber escuchado la novela. Espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.